Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y también al vuestro y como veis estamos otra vez con Farkey 5 Call of the Wild y vamos a seguir a buscar otros animalitos y no va a ser el avión ese no, hoy vamos a intentar buscar jabalís vale, porque vamos a buscar jabalís porque he visto que estaban por aquí como sabéis que en el de Junta de God of the Wild y en España hay un montón y siempre nos mola cazarlos pues he dicho vamos a voy a cazar jabalís, así que mirad el mapa donde estamos para que todo el mundo sepa donde estamos en que ubicación, estamos justamente aquí vale, en la parte de aquí en el arroyo de Redler y si os dais cuenta aquí pone jabalí salvaje, así que vamos a empezar a buscarlo, vamos a marcarlo por aquí para saber donde está y la ubicación del jabalí es por allí, tengo la escopeta que mola un montón y luego también tenemos lo que es el rifle, el 45-70 vale, con una versión bastante tocha, yo creo que para matar animales, bueno matar animales, animales no, para matar jabalís viene bastante bien, un rifle bastante adecuado, incluso un poquito potente, demasiado potente y que vamos a buscarlo de momento, si no aparecen de lejos, vamos a traernos a nuestro perro si os parece bien que siempre una buena ayuda nos viene estupendamente bien vamos a traer al perrito hasta que venga a ayudarnos shhh, ¿lo habéis escuchado? ¿lo habéis escuchado o no lo habéis escuchado? visto, lo he visto, lo he visto se va tú se van, eh se... no le quita nada de vida vamos a cruzar rápidamente la carretera desde aquí lo vamos a ver se nos van, se nos van, eh se nos van, ya sabemos que... eso de que mueren rápido... es el que no cuidado, que he escuchado por ahí jabalís, los hemos perdido por aquí un pavo, tú y no lo mato nada, no me cago en un pavo creo que era, eh mira, 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 un pavo la vida que tienen los animales, tú muerto así vemos que no funciona cogeremos munición incendiaria, ¿vale? no nos vamos a preocupar porque si no esto es mortal va a matar un pavo, mira ahora aquí a ver, vamos a mirar creo que no sería mala idea lo de poner munición incendiaria, eh pues tenemos perforante para escopeta sí que tenemos incendiaria así que vamos a poner la escopeta incendiaria y a esta perforante supuestamente tendría que hacer mucho más daño voy a tomar algunos jabalís por aquí escucho un jabalí, eh un ciervo, eh toma, esta sí, esta sí que hace mal, eh esta sí esta sí, chavales, ya hemos encontrado era un caribú y el de ciervos, eh como veis el ciervo, el animal nos ayuda a a marcar un montón de animales vamos a disparar con la escopeta este mira el pavaco no tenía balas ahora morirá el pavo mira el pavo como ataca, tú pero así no muere el pavo, eh por sus cojones ahora muere, ahora así que si vemos que que se nos complica incendiaria de momento vamos a poner también normal pues acaso tampoco se nos complica vale, voy a buscar cochino vámonos esta copeta hay que decir que es una de las mejores quitar 7 de daño vale, dos tiros y desplumado perfecto, no está mal aquí había otro he visto un ciervo va, se nos van no muere tú y ahora va herido ahora va herido cabrón el otro se nos va el otro es imposible pero bueno, callo uno llevo bien la munición bien puesta, a ver perforante, sí a seguir buscando al final nos hemos alejado bastante, eh con la tontería ahí lo ha marcado ahí lo ha marcado, ¿lo veis? tiene que ser muy grande no, dale, dale, dale mira cómo chillá cómo chillan hijo de puta vamos, tío ven aquí, guarro en tu casa uno, 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 uno cazado la madre que los parió, tú pasa por ellos hay pena no tener miras para este rifle así luego podemos le compramos una mira, eh este rifle va a ser importante que tenga miras y no va a ser difícil la escopeta sí que va bien de cerca es que mira que no lo mata es que no lo mata, eh que no mata el rifle tiene un 45-70, eh se nos va, eh rápido, carga, rápido, rápido madre mía todo lo que ha aparecido por aquí va, rápido va, que va posible a echarle de los rifles que se pueden comprar de caza metido el 308 que yo creo que es el más potente que haya así que vamos a ver si con el 308 y munición perforante podemos hacer algo contra los jabalís ya, muy lento vale, marcha vámonos lo que arriba es la escopeta vale, perfecto aquí está se nos da el día de caza vamos, chucho vamos hay que escuchar porque los jabalís hay que decir que se escuchan igual que todos los animales algo ve, eh algo está viendo mi animal por ahí de amenaza un oso que es eso un puma, tú guau 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 os suena, ¿no? creo que he escuchado más puma ojo tomamos la escopeta tranquilos jabalí he escuchado jabalí he escuchado he escuchado javales, sí los jabalís son más duros, eh no nos mata de un tiro a los jabalís nos vamos a tener que acercar con la escopeta chavales jabalí salvaje con toda la munición que podamos yo creo que nos vamos a acercar bastante a los jabalís con la escopeta y le vamos a dar porque si no cuidado, eh ojo sacachamos, chavales y lo que hemos dicho la escopeta, eh madre mía, me cargas hasta el perro, tú corre, corre, corre levántate madre mía, madre mía tú la venganza de los jabalís aguántate rápido, rápido cárgale madre mía, menos mal que me estoy escondiendo, tú madre Dios, no quiero ver ni la cara que he puesto, chavales Dios mío de mi vida Dios chaval y eso de acercarse a los jabalís no se hace tan buena idea, eh Dios vamos por allí, mirad cómo se van por allí van por allí, van por ellos Dios la siguiente vez me trigo posta, eh y cago en la te acercas y que mueres, eh tú, colega, ¿están dejas solo esta vez? te han dejas solito, qué pena vaya absucio, bastardos, que te han dejas solo está imposible verlo ya, yo creo se fueron seguimos con la caza, chavales que de momento está bastante interesante, eh joder flipa con los jabalí, eh parecía, no sé si eran jabalí o bisontes vamos chucho ahí, ahí, ahí te quiero ver yo no sé lo que ha visto, eh ya lo veo, lo veo, es un puma, es un puma, es un puma, eh un puma y un jabalí me acerco a él y en tu casa vamos a por los pumas wow, los dos de golpe que me los he matado madre, madre, madre cómo se pone esto interesante la escopeta es de cerca, ya habéis visto que revienta, eh el perro que se escucha por ahí cómo me lleva hasta la piel el perrito, eh pero bueno, sí señor vamos, continuemos para ahora nos acercaremos también al territorio puma está aquí al lado a ver, territorio puma este es justo donde estamos metiéndonos ahora si cruzamos la carretera del territorio puma así que vamos a intentar matar un par de malas de jabalí y nos vamos a ver si tenemos suerte y vienen para acá ya que este viene, que este viene vamos pluma dos pero no pone que animal es esto es un pavo, lo que iba volando no me lo creo me decían aguilas, ¿tú? verás como ahora sí que lo mato de un tiro vamos a cacharnos, vamos a acercarnos a él tropo, sí, mira tampoco lo mato de un tiro, me cago en 10 pobre cobarde está caído aquí vamos a cagar los últimos jabalís con la escopeta que es lo único que de momento vale para cazar no hay que arriba te pones chulo que está ahí, perro guarro la utilidad es que te pones chulo que está ahí, perro ya lo tenemos vale, vamos para el territorio puma y si encontramos algún jabalí pues lo matamos y si no, pues nada vámonos para allá una super escopeta de momento es lo más efectivo que hay si no, cogeremos el aca ya y mataremos jabalís con el aca una oveja o una cabra, tú a ver, me vale a ver, estas no se pueden estas solo valen para y ahora lo que se hace con esto chavales vamos a quemar también lo de la miel cuidado con el jabalí dice he visto por ahí antes un un águila ¿dónde? ¿dónde viene? ya tú los jabalís me cago en 10 y el puma pobre, cobarde tengo un jabalí vivo por ahí estamos hasta arriba de piel de jabalí ya no me caben más he hecho un puma por ahí no me queda ninguna así que vámonos a por pumas que jabalí ya no podemos llevar más tiene la aca cargada por si hubiera algún problema hay otro jabalí oncha allí mira, ahora es que no mueren aunque le peguen en la cabeza vale, cuida con los gamos bueno, los gamos iba a decir los pumas creo que hay un jabalí que se va entra acá, entra acá te he salvado la vida, muñeca te he salvado ya tranquila, tranquila, tranquila tranquila papá Frank llegó para salvarte la vida vale, continuemos, chavales hay que más puma nos podemos encontrar por aquí y el ciervo ya viene vamos a hacerlo bien va cazado porque no sé si habrá que dar ni piel habrá que dar ni piel chavales ya pero lo hemos cazado o o o macho ni un trozo de piedra aunque sea para hacer unos guantes no, no, ha quedado va a tener unas muñequeras aunque sea yo que sea algo así mala idea, chavales no se puede cazar con explosivos va a encontrar guay un pájaro, un pájaro adentro, chavales que va a salir volando ya nuestro perro no la trae verás adentro es el perro mirad, este es mejor que el de Hunter lo coge y no lo trae esto ni el de Hunter, chavales que calidad y señal vale continuemos que zona estamos ahora mismo jabalí no podemos acercarnos porque en la zona de jabalí sabemos que no nos van a dar antírope y puma vamos para allí que antírope y puma no tengo casi balas no le he dado gilipollas corre Frank, corre corre Frank ahí veníos para mí veníos para mí guapetona guapetona han visto al tío ahí abajo a comprar más cartuchos no le pasa nada no le pasa nada está bien hostia, hostia que no le pasa nada hostia que no le pasa nada que se lo tragan tú el perro es bueno vale vamos a hablar con ella vamos a venderle todo lo que tengamos vende, vende, vende vamos a venderle todo lo que tenemos chavales todo lo que hemos sacado hoy de beneficio de cazar que son pues mira 2, 6, 8 de jabalí no, piel de jabalí 10 piel de jabalí alfa 8 madre mía que son 350 piel de lobo 2 piel de puma 8 y pluma 6 de que tiene bastante bien total 8.000 euros bien, bien, bien hemos ganado bastante de pasta así que chavales hasta aquí el vídeo de Far Cry 5 Call of the Will espero que os haya gustado como siempre si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like vuestro comentario suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo chavales chau 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 Gracias por ver el video.